Partimos de la cuarenta y dos de octava. Nos encontramos con un familiar. Nos invitaron a comer las costillas. Vamos a ver qué tal son las costillas. Es típico de comer aquí los ecuatorianos. Pasamos a la octava y estamos viendo la séptima. Hilton Times. Desde Nueva York. Está bonito, pero el clima ya no ha llovido. Pero está un frío. Tenaz. Para que la gente propia de aquí ande con chompas. Está haciendo frío. La infraestructura de los edificios es impresionante. Es hermoso. Y nos entramos a comer. En un lugarcito. Las costillas. Vamos a comer. Miren. Están jugando. Están los juegos. Vamos a comer. Ahí está. Come, toma y juega. Dice ahí. Tome, toma y juega. Tome, toma y juega. Vamos a comer Vamos a ver cuánto sale aquí las costillas. Hay hamburguesas también y una serie de bebidas en el TN42 y octava de Nueva York. Una invitación que nos hicieron a comer. Nos han tratado bien acá en Estados Unidos. Vamos a comer. Vamos a comer. Voy a irme a entrenar ahorita. Desde las cuarenta y dos me bajo. Me voy a entrenar. Aquí se compran los tickets. El método. El método. El método. El método. El método. El método. Por lo que quieras? Por lo que quieras? Para los dos, eh. ¿Qué es esto? ¿Con un atracerado? De la tarjeta, ¿no? Ah, ok. De la tarjeta. ¿Qué sabe la tarjeta de lo mejor? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿No tiene? Es el pin. ¿Tiene el pin? ¿Tiene el pin? Sí. ¿Tiene la tarjeta? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 recientemente aquí hay centros comerciales o lugares para comprar el famoso edificio de Opens prácticamente los trenes conectan este lugar se llama el World Trade Center y aquí está el Opens y es la última parada del tren me vino desde la 42 cogí el tren E y me vino a dejar acá este edificio pasando unos bloques vamos a tratar de encontrar el Memorial el lugar donde estaban ubicadas las Torres Gemelas algunas personas en el nombre de la religión destruyeron esas obras de arte no solo las obras de arte destruyeron vidas me parece algo loco pero no quiero juzgar a nadie pero creo que si no estamos de acuerdo con alguna forma de pensar no debemos juzgarles así que no quiero juzgar a nadie pero tampoco creo que debemos matar a nadie miren es muy hermoso lugar este es el Oculus miren esta hermosura wow y por ahí se sale la calle iglesia street church este es el famoso Oculus este es un icono también que me sugirieron en algunos familiares que hay que visitar hay que visitar esto hay que visitar hay que visitar esto hay que visitar este es uno de los lugares recién construidos los más nuevos de aquí de Nueva York este es uno de los más nuevos de aquí de Nueva York dice que es para bajar para coger el tren para ir a Nueva York otra vez en esas luces verdes ajá ah las Nueva York o sea que puedo venderme desde Nueva York desde Nueva York y acá directamente que increíble o sea conocer el movimiento ya es otra cosa necesariamente me vendría acá directamente de Nueva York en vez de irme hasta la 42 esas luces verdes dice que son los lugares para visitar lugares donde nosotros estamos ahorita recibiendo que es de Nueva York esas luces verdes del fondo o sea hay lugares para comunicarse a través del método pero bastante aquí en el Oculus prácticamente aquí convergen mucha gente para coger el método para irse a diferentes lugares de aquí de Nueva York New Jersey de Elisa bueno si me equivoco en algo disculparán porque también estoy turisteando no conozco mucho estoy conociendo esto no había cuando yo vine hace 18 años que hermoso hermoso lugar bastante gente vamos a continuar con la familia y salimos a la Chorrestred con la familia y salimos a la Chorrestred de la Chorrestred con la familia